Es que cómo puede ser, de verdad os lo digo, eh, yo sabéis que no soy un tío de exagerar ni nada de eso, pero cómo puede ser que sabiéndome el minuto de memoria, cada vez que lo vea se me pongan los pelos de punta, bro. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo se me pueden poner los pelos de punta, bro? Si ya lo he visto cien mil veces. No, 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 no. Dice Blond debería hacer un vídeo enseñando a silbar de esa forma para replicarlo en todo el mundo, dice Lucho Feta, así. Lucho Feta me dice que quiere que haga un vídeo aprendiendo a silbar para que la gente pueda silbar por todos los países del mundo. En Eslovaquia, en Eslovenia, en Corea del Sur, en Siria, en Serbia. Claro que sí, amigo, yo puedo hacer ese vídeo para que tú aprendas a hablar así. ¡Bateas históricas! ¡Vuelve la sección al canal! Teníais muchas ganas, habíais comentado, de ver MKS, MKS contra A... Asesino. La habéis pedido muchísimo, dice Truman. Muchísimo. Si lo pone con 18 U, si es que la habéis pedido muchísimo, de verdad. Muchísimo. Vamos a ver Mau contra MKS. Fue hace cuatro años. Cuatro años ya, tío. Fue en Valencia. Y os he de decir, el minuto de Mau lo hemos visto mucho, pero el resto de la batalla me acuerdo poco, ¿sabes? Vamos a revivirlo. Os lo he dicho alguna vez, pero os he de decir que lo que yo viví con el minuto de Mau, no lo he vuelto a vivir nunca más, jamás, en ninguna competición, estando presente. Y he estado en muchas, he estado en muchas. Lo que más se ha acercado fue la Chuty y Gazir, la final de FMS. Pero el minuto de Mau yo no he vivido algo así jamás, en mi vida, nunca. Me lo he inventado. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Empieza MKS. Ya, 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 ya. MKS descalzo, ¿eh? Como un jaguar. No digas eso, no digas eso Porque apenas te toco ya te retuerce este dolor Claro, no puedes decir eso Es muy buena meca esa, es muy mágica Este niño corre, este niño corre Juntando al fútbol, cambiando las reglas Y cambiándote el rumbo A este tonto lo tumbó Me presumía de que me ganaba Mato al mejor del mundo Que no es el mejor Todos decían que este era el mejor Porque no le ganaron El mejor de qué, qué mierda me hablaron Eras el mejor hasta que me encontraron Y me traen desde Argentina para España Para que lo hagas de una forma que te daña Este campeón a nadie engaña Desde hoy todas las noches Vas a sufrir de migraña Claro, por eso empieza con lo de Vas a sufrir de migraña Por su rima del niño Torres Que está metiendo ya dos respuestas En la primera barra, bro Es que, claro, no me acordaba de este minuto Creo que también lo hemos visto En este gran minuto de MKS Pero es que, claro, ahora cobra mucho más sentido Arriba Turno para Maho, el asesino Ya lo estamos en tres Voy a sufrir de migraña Por su rima del niño Torres Espero que el cariño borre Llego para hacer lasaña Yo te meto la cizaña Y si ves que llegó esta España Este niño, corre Mira, hardcore Más o menos, no te gusto Ahí te va otra mejor Decías que Neymar te comparabas Con el jugador Porque apenas te toco Y ya te retuerces de dolor ¡No voy! ¿Cuántas más quieres? ¡No! Así que mira, es mi lo que prefieres ¡No! ¡Miren! Neymar me acompaña ¿Saben por qué? Porque están huyendo de España ¡No! ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Mira qué te pasa Estoy hablando del juego No es bueno venir descalzo Si lo estoy prendiendo en fuego ¡No! Una tras otra Una tras otra Y todas se acoplan Mi hermano Cuando gustes Te puedo dar un curso En la página de Urban Roosters ¡No! Ya te prendas un poquito Porque ya lo debilito Ya se ya murió ¡Última! Es que cómo puede ser De verdad os lo digo Yo sabéis que no soy un tío de exagerar Ni nada de eso Pero cómo puede ser Que sabiéndome el minuto de memoria Cada vez que lo vea Se me pongan los pelos de punta ¿Cómo puede ser? O sea, cómo se me pueden poner Los pelos de punta Si ya lo he visto Cien mil veces No, 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 no Es que la segunda Cuando empieza Con lo del niño Torres Como que la gente Cada vez va Pero cuando ya mete la tercera Le sale huyendo de España Ahí ya me hacen los pelos ¡Pam! Y a partir de ahí ya Una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad Yo, vamos a hacer que se equilibre Este güey decía Lo mato Tengo la agenda libre Claro, porque nunca lo contratan Bueno, cuando quieren llevar a Duki No les alcanza la plata Así sí tienes las fechas Así que el MC te mata con misil O sí con la flecha Mira, con espacio disimulo Man, make it real Por favor, hazle caso a tu culo Porque hazlo real El instrumental Mira cómo viene ya sin igual Conmigo todos se extrañan Cuando fallo Tú haces un buen minuto Y te lo celebran todo el año Por eso es que Yo soy de los mejores Soy, soy, soy De ateres y anteriores Preguntabas de qué Soy el mejor De lo que practicas, puto De lo que es tu profesión De eso Así que antes de criticarme Primero entienda entenderme Pa' poder alcanzarme Porque soy el germen Que tiene el diente de sable Cuando llega es normal Que se enfermen Y que se desarmen Que se desarmen Desarmen Que te pesas mal Desde Nesab Ruido en la fortaleza Para que entiendas Estilo patético Y pa' que te quede claro Puta, el mejor es de México Que cierres Que cierres Que cierres Que dos cierres Brother Que dos cierres De los dos minutos Tío Madre mía hermano O sea Obviamente como el primer minuto No, 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 no No hay comparación No hay comparación Pero este es Es un minuto Que sin llegar al primero Obviamente Pero es un minuto Muy bueno Muy bueno Y el cierre De pa' que te quede claro Puta, el mejor es de México Bro Y metiendo ahí Una métrica guapa De por medio Que Mau No solía No solía Hacer demasiadas De esas Pero Pero muy buen minuto Es que Este prime de asesino Para mí este prime De asesino O sea Este asesino Que para mí es su prime Para mí es prácticamente Indestructible Yo creo que no conozco A un freestyler en su prime Que pueda ganarle a este mago En su prime Estás con un buen día Tampoco Estás con un buen día Muy bueno y todo Pero Increíble De los mejores de la historia Pero no, no, no Para mí no Para mí es que este mago Para mí es que este mago Chutia en su prime Dice Truman Ahí entraría el debate Ahí entraría un debate Porque ahí para mí Se decidiría por detalles Se decidiría por detalles Para mí los dos únicos Para mí los dos únicos Que O sea, el único Chutia Para mí Chutia en su prime Es el único que puede ganar A mago en su prime Y mago en su prime Es el único que puede ganar A Chutia en su prime Por lo Por algo son los dos mejores De la historia ¿Sabes? O sea, no hay más 10 CL4 para 17 No sé por qué Pero me pasa una cosa De verdad Aunque no la haya escuchado Cuando estoy viendo un vídeo Y sale un rimón Me da un escalofrío Es como si supiera Que va a ser un rimón Estás conectado al freestyle El tercero para mí Es que depende de la época No es lo mismo 2015 Que actual Igual Bennett Te diría ¿Verdad? Piensa que todos Piensa que todos Los que han estado en FMS Muchos años En su prime Son espectacularmente buenos Exagerado Exagerado Si no No hubieran estado Hace tantos años Que es así ¿En serio no habla de Duki? Yo no lo creo Pero es verdad Me parezco a Duki Che compañero No por los cantantes Sino por los carliceros Porque de tanta sangre Ya estoy que gotejo Se la clavo toda Se la paró Se la paró Se lo damos en tres Así se hace gritar a la gente Y se controla la masa Che Gil de mierda A vos que te pasa Tutorial de Urban Rooters Así sentado en la casa Porque desde que es famoso Ya no te pisa una plaza Yeah Es un cagón de mierda Y yo lo sé Y sabes que yo rimo Y tengo fe En lo que este tonto Está diciendo Pero vos a mí Es lo que me decís Y me está fingiendo El mejor es de México Y no me sale Tonto Este tonto no equivale Soy de Inmar Que se escapa Y no le sale Me trajeron a España Y no me pusieron rivales Voy a buscar pulmo mejor Pero bueno Yo lo defino Nosotros somos rappers de Argentina No fingimos Soy el argentino El mejor de España Como Messi Un argentino Última Es la última Bueno te saludo Che boludo Porque yo tengo respeto Que hablas del barrio Y ahora se tema Cantando de tu cintura Como un gordo cheto Yeah Pues le planta Que ahora viene MKS aquí Porque después de los dos minutos Que hace Mau O sea es una putada Para un rival Cuando te hacen esos dos minutos Remontad Y cuando sienten lo que hay En el ambiente Pues yo os lo digo Yo de verdad O sea Yo estuve allí De forma presente Y lo que yo sentí Lo que yo sentí allí También lo tuvo que sentir MKS O sea Lo sintió seguro 100% Porque estaba allí Y estaba Y para mí Habla muy bien de él Y del talento que tiene Que fuera capaz De hacer un segundo minuto Así El rival más difícil Para mí Es que no sabría decirte Este Porque es que depende El contexto Paula No sabría decirte Para mí Todos son muy buenos Y con cualquiera Te duermes un poco Y estás jodido Pero qué les pasa A estos dos Ey, ey, ey Llegó tu momento Favorito Asesino Es momento De la reciclada Él dice Que en los pies No tengo zapatillas Para la jugada Pero qué importa Si no tengo zapatillas Si no tengo nada Te va a doler Menos el culo Cuando te dé la patada Pues debe de ser Porque no sentí nada Y sí Llegó el momento De las recicladas Pero hermano Si no quieren Que recicle En esta cultura Por favor Cuando esté aquí No me traigan la basura Es la segunda vez Que dice la de basura Y ustedes se lo celebran Queriendo ayudarlo A que gane No se den cuenta Que hace que pierda Una reciclada como esa A una reciclada tuya Me recuerda Todos los campeones mundiales Son una mierda Qué buena el puto MKS Cómo se repuso, eh En eso sí Oigan En eso sí Tiene mucha razón El MKS Tiene mucha razón Son una mierda Todos y cada uno Sin excepción Tú también eres una mierda Pero no eres campeón Territo chiquito Lo imito Lo cito Sabe muy bien Que yo voy a Argentina Y cometo delito Lo irrito El tontito Que no sabe bien Que cuando rapeo Soy un mito Nada de sorpresas Hoy me gana El favorito Lo mismo dijo En Argentina Y se lo posó Un osito Hermana Pero qué bueno, bro O sea, qué bueno O sea, yo me acordaba De la batalla Desde el minuto de Mao Que es lo que más se ha visto Pero Qué buena la batalla, eh Joder, chaval Qué retirada me gustaría Que volviera Piezas Oigan Oigan Tiene razón Me ganó Wosito Pero él Tú estabas abajo Solo pegando De gritos Y ahorita es la batalla Contigo A quien le quito Los tres puntos Con Wos No te preocupes Ya voy a arreglar Mis asuntos Me nombran Duki Y ahora chora como Mina Me nombran Duki Y ahora chora como Mina Acabo de parar la copa Con solo tres rimas El mejor del mundo Vive en Argentina El mejor del mundo Vive en Argentina, camarada Hoy viene con esto Para parada Mira cómo es esa cagada SMKS Contra el MVP De cada jornada De cada jornada Que contra el más malo No puede hacer nada El MVP De la jornada Contra el cuarto puesto Que va en la cuarta patada Otra vez patada Otra vez patada Con violencia Eso es lo que le das a Valencia No entendiste hace rato En la competencia La fuerza Nunca le gana La inteligencia ¡No! La rima la repite Es que a Man Maw Tampoco baja Tampoco baja un escalón Porque a veces Después de hacer un minuto Tan épico Bajas un poco El pie del acelerador Te relajas un poco Porque piensas Pero no, no Aquí Maw Maw yo creo que está viendo También el nivel de MKS Que está Que tiene fuego Alrededor de la cabeza Como la ira Desde el revés Y está diciendo Hermano No me puedo confiar Que pese a que tengo Esto casi ganado Cuidado, eh Se lo damos en tres Otra vez La rima la repite Otra vez Si la rima la repite Yo te doy violencia No estoy en un cine Si querés cariño Allá abajo está el pyme El pyme está acá ¿No lo estás mirando? No Hoy cuando estoy aquí Improvisando Parece que el Valencia Basketball Está jugando Mira, quitaron el aro Y te la sigo clavando Y me la sigue clavando Si, dice que este tonto La sigue clavando Si el mejor del mundo Me está ganando Porque mierda Ahora está sudando Estoy sudando Porque le meto todo Porque no me importa Cuando es el modo Porque así es como actúa Un verdadero campeón Que vea igual que uno Que enfrente de un millón Yeah Este tonto es un desejo Un desejo Este es un plebeyo Para él es el verdadero campeón Pero vos no sos campeón Para todos ellos Para todos ellos Tal vez no me conocen Pero yo fui campeón Y no fue en el 2014 Fui campeón en las competiciones No por los trofeos Sino porque me robé corazones Yeah Campeón que se vado Si, fue campeón De Chile, Argentina De Perú, de todos lados Pero no es campeón Hace años el tarado Es el falso campeón Que vive del pasado Yo vivo del pasado En todos he ganado God Level Supremacía En todas he estado En cualquier ciudad En cualquier estado Y tú fuera del quinto Dime ¿Dónde has ganado? ¿Dónde has ganado? Se los ganó en el rapero Yeah, 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 yeah Se los damos en tres ¿Dónde has ganado? Dice este rapero Te gané en una BDM Lo sabe el público chileno Sabe muy bien Que le gané este rapero No como vos que lloraste Y le mentiste a un país entero Yo no le miento a mi país Yo le doy la verdad Con toda la raíz Y tú no me ganaste Please Me ganó el teorema A base de punchline Y de skills Te regalaron la batalla Contra mí, Gil Entonces no me parece Que este tonto No le viene Si no fuese por una mano Yo tendría los trofeos Que él tiene Ay, sí Eso es De veras Si no fuera por jueces Representarías la bandera Te gané hace tres años De veras MKS, por favor Todavía no lo superas Bien ¡Gol! 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 Bueno, batallón Espectacular Sí que es verdad En el 4x4 Se deshinchan ya bastante Pero porque Es normal O sea, es una batalla muy larga El 4x4 era de 160 segundos Es una barbaridad Pero bueno Mau dejó Perlas imborrables Historia del free Y MKS también Porque en ningún momento Se vino abajo Incluso paró la batalla Dos o tres veces O sea Una batalla digna De enseñarle a alguien Que no conozca Lo que es el freestyle La verdad Dignísima Dignísima La temática de época Ya la hemos visto 50 veces, chavales Y además Las batallas históricas Siempre van a partir de minutos Entonces